¡Hola! ¿Alguna vez te has preguntado cuáles pueden ser las mejores combinaciones de habilidades para subir en clasificatoria? En este juego existen muchísimas skills que te incentivan a tener un modo de juego más dinámico, ya que la gran variedad que hay hoy en día te puede servir dependiendo de qué tipo de jugador seas. Cada una de ellas está diseñada por un modo de juego distinto, y dependiendo de cuál tengas tú se te puede adaptar más o menos bien. Si eres rusero, táctico o incluso un jugador completo, en este video te enseñaré con detalles las mejores habilidades que van para ti. ¿Quieres saber cuáles son? Pues bueno, si tú quieres aprender qué tipo de habilidades puedes usar para subir de rango sin mucho problema, te quiero invitar a que veas este video, ya que en este aprenderás las mejores habilidades para subir en clasificatoria. Antes que nada quiero aclarar que vamos a estar viendo combinaciones de solo dos habilidades, y ya si tú quieres puedes ponerle una extra que te voy a estar enseñando por cada combinación. No me gusta ser como otros youtubers que se inventan combinaciones sacadas del c*** que no sirven para mucho a menos que juegues como ellos quieren. En serio, las combinaciones que he visto en otros videos ni siquiera son tan compatibles, y seamos realistas, tú no sacrificarías tus habilidades favoritas por unas que ni siquiera sabes si funcionan bien. Y pues bueno, si tú estás buscando combinaciones que de verdad te ayuden a mejorar un aspecto de tu jugabilidad, estás en el video correcto. Yo estoy consciente que tú como yo tenemos una o dos habilidades que nunca nos podemos quitar, y por ello te quiero enseñar solo combinaciones de dos skills para así no entorpecer tu modo de juego. Y pues bueno, una vez dicho esto, basta de tanta guaguara, y empecemos con... Laura y Dasha. Si eres un jugador más táctico y te sientes más cómodo disparando desde largas distancias, Laura y Dasha son lo mejor que puedes equipar. Estas dos habilidades consisten en incrementar la precisión que tienen tus armas en muchísima cantidad. Laura incrementa la precisión cuando apuntas en un 35%, lo que ayuda a que tus balas se vayan más derechas mientras estás disparando. Y Dasha, aparte de tener ventajas en las caídas, reduce el retroceso acumulado y máximo en un 10%. Combinar estas dos habilidades te da la oportunidad de disparar sin miedo a fallar ningún tiro, lo que te permite asegurar kills de enemigos a distancia. Permíteme explicarte lo técnico de esto. Se sabe que las armas, entre menos precisión tengan al disparar, la mira se les va a abrir mucho. A esto se le llama retroceso, y entre más tenga el arma que traigas, más grande será la abertura de la mira. Lo que significa que las balas irán a todos lados menos al centro. Y aquí es donde entran en acción Laura y Dasha, ya que con su reducción del retroceso, harán que tu arma se mantenga mucho más estable cuando se está disparando. Lo que en pocas palabras hace que cualquier AR se vuelva muy efectiva, ya que nos da la facilidad de poder usarlas sin el miedo de que nuestras balas se dispersen. Esta combinación la recomiendo muchísimo para clasificatoria, ya que te ayudará a mejorar disparando a distancia. Y debes usarla con todas las armas que tengan una buena velocidad de disparo, ya que la gran cantidad de precisión que te da esta combinación va a hacer que aproveches la velocidad de disparo al máximo. Te recomiendo que pruebes la SCAR y auge de velocidad, ya que esta precisión extra que te da la combinación convierte a estas armas en unas muy pero muy precisas, y con solo dejarlas presionadas a distancia, acaban a cualquier enemigo que no sea lo suficientemente rápido. A esta combinación le puedes agregar a paloma ya que puedes ocuparla por la gran cantidad de balas que vas a gastar. Así que recuerda, si eres un jugador que es más de AR y busques que tu arma no falle cuando estés disparando, usa la Uri Dache junto con skins de velocidad y así empieza a reventar en tus combates de larga. Veamos la siguiente. J y Skyler. Bien, si tú eres un jugador que tiene un rendimiento óptimo en todos tipos de combates, esta combinación te va a caer de perlas. Skyler y J es una combinación que le queda como ni el dedo a los jugadores agresivos, ya que compensa a las buenas jugadas con mucha curación. Como ya sabrás, la habilidad de Skyler consiste en incrementar salud mientras vamos colocando paredes, y J consiste en que cada disparo que acertemos nos curará un punto de HP, y si logramos acabar con alguien nos curaremos 40 al instante. Como dije, esta combinación compensa un rocheo agresivo ya que Skyler nos estará apoyando con solo estarnos protegiendo, y a su vez J nos estará curando simplemente por ganar. Por lo cual, al usar esta combinación y ganar un PvP, tendrás la ventaja de no acabar muy mal herido después de un combate, ya que al ganar nos estaremos curando por J y al asegurarnos con una pared, Skyler nos dará todavía más vida, cosa que nos permite no entorpecer nuestra reacción cuando estamos peleando. Como dije, esta combinación le queda como niña el dedo a los jugadores completos, ya que con solo estar jugando agresivamente irás recuperando mucha salud, lo que te permite luchar sin tener tantas pausas y así mejorar tu reacción en partidas clasificatorias. Como habilidad extra si quieres le puedes agregar a Maxim, ya que esta skill nos estará apoyando a usar un botiquín más rápidamente, por lo que al combinar estas tres habilidades tendremos una regeneración de vida brutal, la cual nos dejará listos para PvPar sin perder el tiempo curándonos. Así que recuerda, si te gusta ser muy agresivo y no quieres perder el tiempo al estarte curando, Skyler y J son para ti. Veamos la siguiente. Moco y Rafael Hasta ahora hemos visto dos combinaciones que sirven para los tipos de jugadores más comunes que hay, o sea serrucheros y tácticos, pero hay uno en especial que tampoco podemos olvidar, y este es el francotirador. Si eres un jugador que le gusta usar rifles de tirador o snipers, Moco y Rafael son tu mejor opción. Esta combinación consiste en ayudarte a asegurar kills enemigas cuando usas armas de daño masivo, tales como francotiradores y fusiles de precisión. Si eres bueno atinando disparos con este tipo de armas, tener a Moco te va a ayudar a que todos en tu equipo sepan la posición de los enemigos que dañaste, dándote la oportunidad de volver a atinar más disparos, porque sabrás por dónde se va a asomar tu enemigo, o también para que tus amigos lo tumben por ti. Y Rafael, aparte de tapar los disparos sin necesidad de un silenciador, así que tus enemigos se desangran en tan solo unos segundos. Esta combinación te sirve para asegurar objetivos a distancia, ya que al tenerlos marcados con Moco te ayudará a ti y a tus compañeros a cooperar para ganar. Y más aparte, si tú llegas a acabar con alguien, la rapidez con la que se va a desangrar hará que no haya tiempo para revivirlo, y esto, como te dije, te ayuda a asegurar kills. Así que usa a Moco y Rafael para que tú, como francotirador, seas más letal, y de paso ayudas a tus compañeros a asegurar muertes. Y de esta manera revienten todos en sus partidas clasificatorias. A esta combinación, si quieres, le puedes agregar a Skyler para que revienten las paredes de tus enemigos marcados, y así darles ese disparo de gracia que te hará bajarlos. Así que recuerda, si eres un jugador que le gusta usar rifles de precisión, Moco y Rafael son para ti. Pasemos a la siguiente. K. Maxim y Lutrino Ok, esta combinación tiene el mismo objetivo que Skyler y Jota, pero sin depender de las paredes blue y para jugadores más pausados. Esta combinación te ayudará muchísimo si buscas tener una regeneración constante en tus partidas, ya que te hará rendir tus curaciones de manera muy efectiva. La habilidad de K consiste en incrementar tu EP por cada segundo que pasa, y de paso consumirla para convertirla en salud normal. Y la skill de Maxim te ayuda a usar tus botiquines de una manera más rápida. Usar esta combinación te ayudará a ir recuperando salud constantemente, ya que la rapidez con la que consumiremos un botiquín se verá compensada con la salud que te estará dando K. Sé que en este punto te estarás preguntando qué tiene que ver Lutrino con esto, y déjame explicártelo. La habilidad de esta mascota consiste en que al usar un botiquín recuperaremos EP en base a la cantidad de vida que nos curamos, por lo que al usar un botiquín con esta skill equipada estaremos curándonos vida y energía al mismo tiempo, cosa que hace que K se vuelva más sustentable, y de esta manera no ocupes estar cambiándolo de modo para ir recuperando energía, lo que te ayuda a irte curando sin problemas y ahorrar mucho tiempo y botiquines. La skill de K te convierte la EP en HP, y si nos diera el Maxim nos ayudará a usar un botiquín más rápido. Y una vez que lo hayamos consumido, la habilidad de Lutrino nos dará EP por haberlo usado, lo que da como resultado una recuperación de ambas barras, y esto te ayuda a que tu regeneración de vida no pare por mucho más tiempo. Así que si eres un jugador más pausado y que es más de esperar, esta combinación te ayudará en tus combates en partidas clasificatorias. A esta combinación le puedes agregar acapella para que así tus botiquines cubren mucha más vida, y de esta manera solo ocupes uno para rellenarte más de 100 puntos de HP. Así que recuerda, si buscas ahorrar muchos botiquines y tener una regeneración constante, K, Maxim y Lutrino son para ti. En conclusión, podemos decir que estas habilidades son una de las mejores que puede haber para clasificatoria. Sé que no son muchas, pero prefiero darte combinaciones rápidas y fáciles de entender para que si no tengas tanto problema para combinarlas con tus habilidades favoritas. No olvides que la tercera, si quieres, puedes poner la que yo te recomendé, y la cuarta ya depende completamente de ti. Recuerda que yo sé que tú, como yo, tenemos un modo de juego único, así que para no entorpecerlo, prefiero que acoples estas combinaciones duales a tus habilidades preferidas, para que así empieces a ver una mejoría en tus partidas, y de esta manera te vuelvas un jugador más habilidoso. Así que recuerda, si eres táctico y buscas no fallar con tus armas AR, usa a Laura y a Dasha. Si eres un jugador completo y buscas no perder el tiempo curándote, usa a Jota y a Skyler. Si eres más de francotiradores y más aparte, eres bueno con ellos, usa a Moco y Rafael. Y si necesitas una combinación que haga rendir tus curaciones al máximo, usa a Gakon Maxim y Lutrino, y así empieza a reventar en todas tus partidas. Mi nombre fue Skynitz, y te pregunto, ¿qué esperas para ir a probar todo esto? ¡Suscríbete al canal!